Me dejan saludar a Gerardo Arias, es el representante de Brian Alemán. ¿Cómo estamos hoy? Gracias Gerardo por este tiempo, bienvenido a Cielo Sport en la ciudad de La Plata. Walter Episcopo, Federico Simón, Fernando Pujol y Luciano Zafiro te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Andan todo bien por ahí? Muy bien. A ver, algunos intereses de último momento empezaron a sacudir este presente. Se habla de algunos clubes que están interesados en el exterior por quien hoy es jugador de gimnasia y tiene contrato hasta el 2019. ¿Qué realidad hay de estos intereses? Y en tal caso te pregunto si se han comunicado estos clubes con vos. La realidad es cierta porque el chico en la cancha lo está demostrando. Ustedes lo ven todos los partidos, lo que está jugando Brian. Y en realidad sí que me han llamado una cantidad de equipos, pero claro, yo le debo el respeto y la palabra al presidente, a Gabriel, que es una persona que confió en nosotros y hasta que yo no lo hable con él no puedo decir nombres y no puedo tirar cifras ni nada sobre la mesa. Bien. Hoy la realidad es contacto personal contigo y ninguno de esos contactos se lo has pasado de la dirigencia de gimnasia. ¿Tenés pensado una reunión con los dirigentes triperos en el corto o mediano plazo? Sí, sí. Le tengo que juntar con Gabriel para plantearle cuál es la situación. Yo sé que él tiene una admiración importante por Brian, pero bueno, esto es fútbol y trataremos de ver cuál es la situación del jugador de aquí en adelante. Un poco lo debatíamos, Gerardo, hoy con el tema de suponte que prospera algún ofrecimiento, que queda descartado que gimnasia y el jugador van a salir beneficiados, sí o sí los dos, porque también remarcamos que Brian cuando dejó el fútbol allí en Ecuador, el gimnasio encontró un lugar por lo menos interesante para mantenerse en actividad y ser tema de conversación. No, el fútbol argentino ya lo conocemos todos. Él ya había jugado en Arsenal, había hecho 12 goles, había jugado en Unión, había hecho 8 goles. En Barcelona le fue muy bien, en Liga no le fue tanto, pero todos esperábamos esto y no le erramos. Llegó a un fútbol argentino en el cual creo que es el que tiene más asistencia, hizo gol de córner, le pegamos bien a la pelota. Entonces el fútbol argentino se ve en todas partes del mundo. Nos sirvió a todos, le sirvió a gimnasia, le sirvió al Inchi, y nos sirvió a nosotros como representantes del jugador. Y la idea es que le sirva a todos en una posible venta, por L. O sea, gimnasia va a tener algún rédito seguramente también, pero no lo va a dejar ir así nomás, a eso es a lo que nos referimos. Gimnasia es el dueño del jugador. Yo siempre que hago las cosas las hago de una sola forma, bien. Gimnasia tiene que salir bien parado en todos los sentidos. Si no le sirve a gimnasia, el jugador no se va. Gerardo queda casi un mes por delante de competencia, poco menos. Después estará el receso y seguramente allí en ese tiempo el diálogo tuyo con la dirigencia de gimnasia. ¿El deseo del jugador es continuar en el país? ¿O por esta persistencia que él ha tenido varios años en el exterior, también la búsqueda de continuar en otro país? Él está muy a gusto en gimnasia, lo han tratado como un hijo. Argentina, para nosotros los uruguayos, les quiero agradecer personalmente o por el teléfono, como nos tratan a los uruguayos. Así que irnos de Argentina sería una pena. Si pasaríamos otro equipo no lo sé y eso depende solo de gimnasia. Muy bien. Gerardo, ha sido muy amable. Gracias por este tiempo en Cielos Porqué. Tenga buen día. Le mando un abrazo grande y gracias por llamar. Le mando un abrazo grande y gracias por llamar.